Ya sabemos que los remakes están a la orden del día, de hecho hicimos un vídeo recientemente con juegos que nos gustaría volver a ver de nuevo, pero la reciente anunciación del remake de Game Boy The Link's Awakening ha despertado nuestra curiosidad por saber que otros juegos de Game Boy y Game Boy Color merecerían un remake. Muchos de ellos marcaron vuestra infancia, y la nuestra, claro, y aunque por desgracia solo podamos poner 10, por favor dejadnos en comentarios cuáles os gustaría que obtuvieran un remake. ¡Comenzamos! Como no podía ser de otra manera, Super Mario Land y sus diversas entregas fueron algunos de los mejores títulos de Game Boy de la época. Muchos conoceréis la primera entrega, claro, pero también cabe destacar, por ejemplo, la segunda, Super Mario Land 2. Una nueva y gran aventura de estilo tradicional, con los habituales power-up incluyendo las fabulosas zanahorias mágicas que hacían que el fontanero se convirtiera en un Mario Conejo. El tandem de Game Boy Color más perfecto, y el siguiente paso lógico que esperamos que siga Nintendo después del remake de este año de Zelda's Awakening. No decimos ninguna locura al afirmar que estos dos juegos conectados son quizás los dos mejores juegos de Game Boy color de la época. Una aventura épica y legendaria de la mano de Link que nos sorprendió y enganchó a muchos durante horas, por sus escenarios, mecánicas y sobre todo historia que en todo momento queríamos que durara eternamente. Tras el éxito de Ghosts'n Goblins, Capcom nos dereitó con otro título de Game Boy bastante difícil de olvidar. Hablamos de Gargoyle Quest, en el que debíamos encarnar a la gárgola Firebrand y recorrer el mundo de Gould, derrotando a distintos tipos de enemigos que se interponían en nuestro camino, así como los diversos y divertidos jefes al final de cada fase. Un videojuego sorprendente de acción plataformas con scroll lateral y elementos de rol que muchos recordarán de manera muy especial. ¿Cómo no íbamos a querer un remake de cualquiera de los juegos de Wario? Es algo que se echa muy en falta en la actualidad. Wario Land 3 para Game Boy Color fue una auténtica pasada, tenía decenas de puzzles increíbles, además que a cada paso queríamos ver una nueva transformación de Wario y ver qué diablos hacía. Contaba también con desafíos adicionales muy interesantes y descubrirlos al rejugarlo una y otra vez era de lo más gratificante. Tras Castlevania The Adventure, Konami nos volvió a sorprender en Game Boy con una legendaria secuela, Belmont's Revenge. Esta vez el temible Drácula volvía con más sed de venganza que nunca y nosotros encarnábamos a Christopher Belmont, teniendo que combatir con los cuatro guardianes en un juego de escenarios de lo más lúgubres y tenebrosos, invitándonos de nuevo a empuñar el látigo vampire y enviar de nuevo a Drácula al mismísimo infierno. Uno de los últimos juegos de Game Boy Color y que contaba con algunos de los mejores y más maravillosos gráficos 2D, no hablamos del remake de Aladdin, sino de un título que nos puso en la piel de la genio Shantai dotada de fabuloso y mágico poder de convertirse en cualquier animal. Esa variedad, los jefes y la increíble habilidad de poder usar nuestro pelo a modo de látigo, hacen de este juego de plataformas uno de los títulos más lúcidos y que más echamos de menos. Kid Icarus of Mights and Monsters. Llegó solo a Europa y a Estados Unidos para Game Boy, no salió en Japón. Y la verdad es que era algo muy novedoso. Esta secuela de Kid Icarus de Super Nintendo, usaba el mismo motor de Metroid 2 e introducía una mitología del pixel tan rica y disfrutable en su plataformeo y habilidades que a día de hoy lo recordamos como uno de los juegos más míticos de Game Boy, aunque muchos no lo recuerden o lo conozcan. Tras el éxito de Pokémon rojo, azul y amarillo, llegaban a Game Boy nuevas ediciones, es decir, Pokémon oro, plata y cristal. Esta vez nos encontrábamos en la región de Yoto, concretamente en Pueblo Primavera, donde el profesor M nos daba a elegir entre los nuevos iniciales, Chicorita, Syndaquil y Totodile, para acompañarnos en nuestra nueva aventura de convertirnos en entrenadores Pokémon. Nuestro mono favorito llegaba a Game Boy después de Donkey Kong Country. En Donkey Kong Land, de nuevo el monarca Lagarto Carrul nos había robado nuestra apreciada reserva de plátanos que debíamos recuperar como Donkey Kong. Un título de plataformas, acción y exploración que nos envolvía en una trilogía de aventuras de lo más adictiva. Mundos que debíamos recorrer diferentes escenarios con infinidad de obstáculos y enemigos a los que enfrentarnos. Nos encanta Dragon Quest y es algo que no vamos a negar. De hecho, la primera trilogía que llegó a Game Boy Color fueron los tres primeros títulos, conocidos como Dragon Warrior en Estados Unidos y Dragon Quest en Japón. Sin embargo, nos quedamos con Dragon Quest 3, el más completo de esta trilogía para Game Boy Color. Y os preguntaréis por qué. Bueno, y aunque mantenga sus combates en primera persona y por turnos, ampliaba bastante más el mundo al que nos enfrentábamos y no era tan lineal. De hecho, incluía un ciclo de día y noche, además de permitir cambiar las clases de los personajes durante el desarrollo de nuestra aventura, lo cual era muy interesante. Aunque con la saga Dragon Quest estamos bastante satisfechos. El año pasado tuvimos Dragon Quest XI y este año llegará Switch. Que sí, que ya, que quedan un montón de menciones. Pero a ver, ¿vosotros sabéis la de juegos de Game Boy Color y Game Boy que salieron? Así que antes de echar espuma por la boca o el verte loco o loca en los comentarios, por favor, déjanos cuáles son los 10 remakes que tú harías o al menos uno que te gustaría volver a ver de Game Boy. Así que si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like y suscribíos, ya que si tiene éxito este, haremos más partes, aunque lo más probable que el siguiente pueda ser de Game Boy Advance y Remakes que nos gustaría volver a ver, que también telita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos.